Bien, y respecto a este mismo tema, vamos a conversar a continuación con el senador Francisco Huanchumilla. Senador, ya lo vemos en pantalla. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Noticias 24. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Senador, primero, ¿qué le parecen las palabras del ministro del Interior? Está hablando en estos momentos en la región de la Araucanía. No sé si tuvo oportunidad de escuchar sus palabras. Algo lo he escuchado. Mire, permítame decirle algo muy personal y con mucha franqueza. Esta película yo la he visto tantas veces. Más de 20 años se suceden los gobiernos, se suceden los muertos. Cada gobierno para atrás tiene sus propios muertos. Y ahora está este gobierno. No. Entonces, ¿qué puedo decir yo, que he sido intendente y que viví en carne propia esta situación? Que ha habido distintos gobiernos de distintos signos. Y hoy día está el gobierno de la derecha. Lo que yo tengo que decirle al ministro del Interior, bueno, él es gobierno. Él tiene que tomar las medidas. Está bien, viene, se lamenta, se queja, pero ¿frente a quién? Debe ir a hacerlo frente al espejo, en términos políticos, frente a su gobierno, que es el responsable de esto en el país y en la Araucanía. Entonces, uno ya pierde la confianza absolutamente en lo que hacen los distintos gobiernos. Para serle franco, yo soy una persona muy crítica de lo que ha hecho la derecha y de lo que ha hecho la centroizquierda en relación con la situación de conflicto que tenemos en la región de la Araucanía. Y eso que yo soy una persona de centroizquierda que fue intendente, pero tengo la capacidad de reconocer que mi sector político está en deuda lo mismo que en la derecha. Pero la diferencia es que el gobierno y la derecha le echan la culpa al empederado, le echan la culpa a otros y no asumen su responsabilidad. ¿Por qué no dicen que han fracasado en esto desde que el presidente de la República vino aquí en marzo del 2018 a presentar un comando que creo que lo habían entrenado allá en Colombia? ¿Y en qué terminó eso? En un desastre. Entonces, ¿por qué no acepta al gobierno que han fracasado? No le eche la culpa más a nadie más. Asuma su responsabilidad. Ese es mi comentario. En una de las respuestas que emitía el ministro Rodrigo Delgado, hablaba, por ejemplo, del avance o el no avance de ciertos proyectos presentados por el gobierno. Hablando, por ejemplo, de este proyecto en contra del crimen organizado. Hacía críticas también a la oposición en este sentido. Mire, esa es otra de las cosas que el gobierno y la derecha han inventado, engañando a los agricultores y a la gente de la Araucanía, echándole la culpa al Parlamento de que no se tramitan las leyes. Mire, en la Comisión de Seguridad del Senado está el senador Insulsa, el senador Arboe, el senador Huanchumella que habla, y el presidente de esa comisión es el senador Felipe Castro de acá en la Araucanía. En las comisiones el que coloca la tabla, el que le da el ritmo, el que impulsa las tareas es el presidente de la comisión. Es un senador de gobierno. Entonces el gobierno tiene que hablar con él y buscar maneras de colocar todos los proyectos. Los proyectos tienen que ser estudiados, tienen que ser conversados, cosa que no se ha hecho. Se ha hecho mucho cuento con el famoso proyecto de la madera. Ese proyecto fue rechazado por malo. Fue rechazado porque no se trabajó bien, porque no se conversó. Se lo dije personalmente a los senadores de derecha. Se lo dije al gobierno. El gobierno ha cambiado como tres o cuatro veces el ministro del Interior. Nos cambian de interlocutor. Nunca hemos tenido una gestión del gobierno respecto de la agenda de seguridad en forma completa. Tuvimos una agenda con el ministro Chalwi. Tuvimos una agenda con el ministro Pérez. Tuvimos una agenda con el ministro Blumer. Ahora llegó un cuarto o quinto ministro. Y entonces, bueno, haga las cosas bien el gobierno. Nosotros somos senadores serios los que estamos ahí. Yo trabajo en la Comisión de Constitución. Y hemos trabajado en todos los temas de una manera muy rigurosa con todos los ministros de justicia y del interior que ha tenido este gobierno. Entonces aquí el gobierno tiene que hacer bien su trabajo. Estábamos trabajando bien con el ministro Moncler en la Comisión de Constitución en los temas que a él le correspondía. Bueno, pero se fue. Pero nunca hemos logrado que un ministro del Interior con el presidente de la Comisión, que es de derecha, que es el senador Kass, haga un trabajo serio con los senadores serios que estamos en la Comisión de Constitución y que además tenemos una gran experiencia en estas tareas. Entonces que el gobierno no nos eche la culpa a nosotros de su mal trabajo de gestión política legislativa que ha hecho. Aquí el que no hace su pega es el gobierno. Senador, ahora el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, también otras autoridades, incluso también el director de la Policía de Investigaciones, han estado hablando en estas últimas horas de ya crimen organizado. ¿Considera usted que hay crimen organizado en este caso en específico? Mire, yo soy abogado y soy senador. No soy ni miembro de la PDI, ni de carabinero, ni del Ministerio Público, ni de los tribunales. Esa respuesta nos tienen que dar los organismos especializados del Estado que tienen esa tarea. Son ellos los que tienen que decirnos si hay delitos, si hay personas responsables y los tribunales tendrán que hacer su tarea. Pero aquí lo que está fallando son las cuestiones preventivas, el trabajo de inteligencia policial previa para hacer un trabajo adecuado. Y para eso se saca también como excusa de que está pendiente una ley de inteligencia. Mire, la ley de inteligencia está desde el año 2004, que está la ley de inteligencia. Esta nueva ley está mejorando la ley, pero existe una ley. Existe todo tipo de leyes. Y existe un código penal que tiene 500 artículos, lleno de delitos. Entonces, no es por falta de la ley, es por falta de gestión. Es porque carabineros están en una crisis que requiere una reforma profunda. Porque faltan los elementos de inteligencia, falta gestión, falta hacer bien la pega. Este es un mal gobierno para la Araucanía. Como lo han sido otros también, que no han hecho bien su trabajo. Y porque además creen que con la ley y con la fuerza policial se van a resolver los problemas políticos que tiene esta región. Porque aquí, detrás de todo esto, hay un problema político. Hay un problema de confianza de la gente en las instituciones. Cuando la PDI y el gobierno y todos vienen a hacer este operativo, el mismo día en que se está leyendo la sentencia por el asesinato del joven Catrillanca, ¿cómo la gente le va a creer a las instituciones? Que todo el mundo supone que esto se hizo para tapar eso. Y más encima se somete a una humillación al papá del joven asesinado en Camino Angol cuando ellos lo único que querían era escuchar la sentencia. Entonces, a mí que no me digan de que esto lo hace el tribunal y que son fechas preestablecidas. Esto es una cuestión política. Me lo van a decir a mí que fui intendente y no hay ninguna policía que haga un movimiento de esta naturaleza con 800 hombres traído a todas partes del país sin que le diga la autoridad política. La autoridad política sabía de esto y entonces le echa más carbono a la hoguera. Entonces, yo lamento profundamente las muertes que han ocurrido. Yo estoy contrario a violencia y le doy mis condolencias a los familiares de las personas que han fallecido producto de esta situación lamentable cuando muere una persona de cualquier color que sea. Pero esto ya estamos aburridos en la región de la Araucanía porque tenemos gobiernos ineptos que no entienden que una cosa son los delitos, otra cosa es la accionar de la policía y otra son los problemas políticos de fondo que tenemos acá en la región. Entonces, yo hago un llamado al gobierno a que, bueno, ya le queda poco tiempo, que se vaya luego y que venga otro gobierno haciendo las mismas promesas que nos han hecho todos los gobiernos durante los últimos 20 años en los programas presidenciales en que prometen este mundo y el otro. ¿Y en qué estamos? En lo mismo, que sigue cada cierto tiempo habiendo muerto porque los distintos gobiernos no hacen bien su pega. Entonces, a mí me parece lamentable lo que estamos viviendo. Senador, permítame volver de todas formas a la pregunta anterior, volviendo a hablar del tema del crimen organizado, porque independiente de lo que vayan a determinar los tribunales de justicia o las investigaciones que se van a estar llevando a cabo, hay diversos hechos, diversos aspectos que al menos dan luz de lo que estaba ocurriendo. Se incautaron armas, se incautaron grandes cantidades de droga también, hubo disparos también. Entonces, quisiera volver a preguntarle sobre si considera usted que hay o no crimen organizado independiente de cómo avanza la investigación y también independiente de lo que digan finalmente los tribunales de justicia. Esto considerando lo que ocurrió, que fue lo que se incautó, y cómo se llevó a cabo la jornada de este jueves. Pero mire, yo como autoridad, ¿de qué manera puedo comprobar que existe crimen organizado? La manera que puedo comprobarlo, no yendo a terreno yo, porque eso no es mi función, sino que escuchando lo que dicen las instituciones especializadas al respecto. Carabineros, la PDI y el gobierno. Si a mí estas instituciones me dicen que hay crimen organizado, bueno, yo tendría que creerles, porque esa es mi función como autoridad. Yo no puedo dejar de creerles, porque el Estado cedió esas instituciones para el combate a la delincuencia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Carabineros, específicamente, la policía y los gobiernos están tan desprestigiados en la región de la Araucanía porque han hecho promesas que no han cumplido, porque no han hecho su trabajo que ya nadie les cree. Y porque además aquí ha habido montajes, montajes hechos por la policía. Aquí ha habido muertos de distinto lado, de un lado y de otro, de un gobierno y de otro. Entonces, ¿cómo le vamos a creer? ¿Cómo le voy a pedir yo a la gente que tenga confianza en lo que dice la institución? En una sociedad democrática sana, la voz de los tribunales, de los fiscales y de las policías es ley. Y en Chile también debería ser así. ¿Pero por qué no es? Porque están desprestigiadas, porque nadie les cree, porque no hay confianza. Ese es el problema que tenemos. Senador, disculpe, ¿a qué montajes específicamente hace usted alusión en esta intervención? Estoy hablando de los montajes que hubo en el caso huracán. Entonces, eso genera una falta de credibilidad porque la gente se pregunta ¿y hay un solo huracán o hay varios huracanes a lo largo de estos años? Porque si hay uno ahora, el huracán que hubo, ¿por qué uno pudo ver antes? ¿O por qué no pude ver ahora? Entonces, cuando tú no tienes confianza en las instituciones, suceden estas cosas. Mire, esto es lo mismo que alegan los grandes empresarios de este país, que cada vez que se presenta un proyecto de reforma tributaria se dice no, se echan abajo las confianzas. No podemos invertir porque no hay confianza. Bueno, aquí en Araucanía no hay confianza en lo que hacen las instituciones porque cada gobierno carga con sus propios muertos, pues. ¿Y qué explicación nos dan? ¿Qué explicación nos dan? Que falta una ley. Estamos llenos de leyes. No aceptamos esas chivas de los distintos gobiernos, y menos de este, que le eche la culpa a la falta de ley. Estamos llenos de ley. Senador, el gobierno determinó a fines del año pasado la implementación de una coordinación en la macrozona sur que iba a estar liderada por Cristian Barra. Generó muchas críticas desde el interior del oficialismo también. ¿Pero qué le parece a usted el rol que ha tenido o que debería estar teniendo en este aspecto considerando la muerte de dos personas en la jornada de este jueves? Mire, yo normalmente hago siempre mis análisis de manera objetiva. Nunca me gusta referirme a las personas, pero no he visto a don Cristian Barra. Se supone que él debía haberse contactado con los parlamentarios, por lo menos conmigo yo no lo he visto nunca en estos meses. Y yo estoy a disposición de todas las autoridades con las cuales uno conversa. Por supuesto, conversa con los ministros, ¿por qué no podría conversar con un coordinador? Pero no he visto su tarea, la verdad, las cosas. Probablemente lo habrá hecho, no sé. Desconozco absolutamente lo que pudo haber hecho el señor Barra. Ahora, senador, hablando del operativo propiamente tal que finalmente terminó con la muerte de un funcionario de la Policía de Investigaciones, ¿qué opinión tiene usted sobre la preparación, la realización de este operativo? De hecho, el funcionario de la Policía de Investigaciones que falleció en la jornada de este jueves no pertenecía a la zona. Y esto contrasta también con la complejidad del operativo que se tenía que realizar. Más de 800 efectivos de la Policía de Investigaciones que participaron. ¿Qué opinión tiene usted sobre la realización de este operativo? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Y cuán oportuno fue, considerando lo que usted mismo mencionaba respecto a que se realizó el mismo día de la lectura del veredicto del caso del asesinato de Camilo Catrillanca? Bueno, mire, estos operativos, como se les llama, desde el punto de vista policial, responden a una orden del tribunal. Pero esa orden del tribunal hay que implementarla y la implementación supone poner en movimiento a los fiscales y poner en movimiento a la policía. Y eso ya se transforma en un hecho político y, por lo tanto, la policía debió seguramente conversarlo con el Ministerio del Interior y decirle, mire, estamos en presencia de esto y vamos a hacer un gran operativo en una comunidad que es muy compleja y que todo el mundo dice que la comunidad de Muicuicu. Hay muchos problemas. Entonces, probablemente, el gobierno dio el visto bueno para que se hiciera esto con su conocimiento, pero los aspectos tácticos, operativos, dispositivos y de personal le corresponden plenamente a la Policía de Investigaciones y a su director. Son ellos los que tienen que decir cuántos hombres van a ver, cuáles van a ser los movimientos, qué tipo de armamento van a tener, cómo se van a movilizar, cómo lo van a hacer. Ese es un aspecto operativo de la Policía de Investigaciones que responde ante el Ministerio del Interior desde el punto de vista político. Entonces, yo supongo que esas medidas se tomaron, se vieron. Ahora, yo encuentro que faltó y falló el principio de oportunidad, la prudencia para haber hecho esto mismo justamente cuando había otro evento de gran connotación política como era el tema de la sentencia del asesinato del joven Catrillanca. Entonces, eso significa que el gobierno no midió adecuadamente el momento oportuno para hacer un operativo de esta naturaleza. Y si tú entras con 800 hombres armados a un territorio que se supone que es conflictivo, entonces tú tienes que tomar todas las medidas para que no se produzcan efectos dañosos. Y entonces tenemos aquí que lamentar, naturalmente, la muerte de este joven miembro perteneciente a la PDI. Entonces, frente a esto, yo llamo al director de la PDI a que aplique la templanza, la sabiduría, la prudencia. Él no puede aparecer enojado o con rabia en los medios de comunicación, haciendo emplazamiento al mundo político, de que estos están a favor o en contra de la violencia. No corresponde. Él tiene que tener el timón de mando de su organización acorde con el alto cargo que tiene. Así que yo lo llamo a la templanza. Y de esa manera, todos los organismos del Estado vamos a cumplir nuestra tarea. Él cumplirá la suya, nosotros cumpliremos lo que nos corresponde. Bien, Francisco Buenchumilla, senador por la región de la Araucanía. Muchas gracias por haber conversado esta tarde con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto.